En el caso, solamente por hacer una referencia, en el caso del área metropolitana de Caracas, va a también ocurrir en otras partes del país, pero el área metropolitana de Caracas, solo para hacer una referencia, este miércoles, jueves y viernes vamos a tener este despliegue especial en La Veguita, por ejemplo, en San José, en Quintacrespo, en La Pastora, en San Martín, en Cochecito, en Katia y en Guayquipur. Vamos a tener operativos especiales vinculados a la distribución de pollo, azúcar, harina precocida, de manera de precisamente poder estar monitoreando cada uno de los temas centrales que se vinculan a la economía de nuestro país. De esta manera, venimos efectuando, por instrucción del presidente Chávez, lo que es el seguimiento de cada uno de los temas que vienen haciendo el cierre de un año profundamente exitoso para el desarrollo de la economía de nuestro país, con crecimiento del Producto Interno Bruto. Hemos venido monitoreando lo que es precisamente el arranque del próximo trimestre, como precisamente continuación de esta jornada que ha venido planteando el presidente Chávez y, por supuesto, lo que es la visión del Plan de la Patria para generar la independencia, la soberanía, la Venezuela productiva, que por instrucción del presidente Chávez se viene gestando. Nosotros vamos a continuar, ahora vamos a hacer precisamente el despliegue, fiscalizando a cada uno de los operativos que se vienen generando de cierre de fábricas desde el punto de vista de la producción de este año y al mismo tiempo de lo que son las ferias navideñas y las ferias de distribución. Bueno, con esto nosotros cerramos lo que es esta visión de esta vicepresidencia económica productiva del día de hoy y, por supuesto, los despliegues, estar atentos a los despliegues y a las noticias que se van a estar generando precisamente lo que queda esta semana y la próxima semana en función de garantizar los precios justos y la distribución para cada una de las personas.